Vamos con un poco de League of Legends, esta vez vamos a jugar el modo Tactics, ok, una guía de noobs hecha por un noob. Vamos a ver, vamos a intentar agarrar algo aquí, yo que sé, un Nasus, por ejemplo, no viene mal. Elegimos un campeón y vamos a jugar, a ver, intentando ver, lo que hay que ver fundamentalmente es colocar el campeón primero y ver las sinergias que tiene. Acá nos va a aparecer a la izquierda, tenemos Mascota y Escuadrón Animalia. Si yo ahora consigo campeones que tengan o Mascota o Escuadrón Animalia, podría estar bien. Voy a ir agarrando estas cositas y si no, voy a ir esperando, ok, para algo que tenga sinergia con ese Nasus, voy a querer tener. A ver, Mascota tiene este, por ejemplo, no está mal, que ya tengo una sinergia y una Riven tiene Escuadrón y está bien. Puedo tener dos, ok, puedo tener dos campeones de momento y uno en la banca. Tengo dos campeones que entre sí funcionan bien porque tienen esto, ok, tienen estas habilidades, tienen dos de tres. Cuando tenga tres, van a obtener 10% de daño de ataque y 10% de habilidad. Ok, eso es lo principal que hay que ver, es que los campeones tengan sinergia entre sí. Y después, esto, la economía, que todo funciona por intereses, entonces no hay que gastar el dinero a no ser que se necesite, ok, de una forma que sea sí, sí, sí o sí, ok. Ok, vamos a ver, ¿podemos comprar alguno de estos? ¿Valdrá la pena gastarlo? ¿Sí o no? Lo que hay que ver es esto, esos dos, ¿estamos nivel 3? Ah, no sabía que estábamos nivel 3, ok. Tenemos Alistar, Riven y Nasus, entonces haré que conseguir algunos tiradores, bueno, se puso solo, se puso solo y acabamos teniendo 3 de mascota, o sea, eso es muy bueno. Emblema del equipo infinito viene a Sivir, no sé qué hace la Sivir, se mueve más rápido, cura, se cura. Estas unidades se curan, ok, tras 10 segundos de combate me sirve. Blitzcrank, Lucian, Renekton, el Renekton podría servir potencialmente, tenemos una Riven que podría estar bien, pero tenemos Alistar, Riven y Nasus. Tendríamos que conseguir algo que pegue a distancia. Esta no, pero tenemos que subir a nivel 4, esto lo voy a ahorrar, y esto habría que combinarlo, que no sé, ah, ahí está, eh, cuidado. Capa de Fuego Solar, por ejemplo, para la Riven. Vida y esto, tenemos, no, tenemos este. Capa de Fuego Solar, para esa Riven podría estar muy bien, que va a estar pegando todo el tiempo ahí. Si no este, ah, este es más ofensivo, digamos, en combinación. Qué lástima que tengamos dos. Garra del dragón, armadura esa para la Riven también. Pero esto se lo puedo poner ya a la Riven, ¿no? Para que vaya aguantando ahí, y conseguir tiradores, ahora. Renekton, puntualmente, es bueno. Es bueno, pero tiene patrulla láser, que es otra, otra build. Lo que hay que ver, creo yo, es que hay que aguantar aquí. Para tener esto, ¿no? Entrar en racha de victoria, si se puede. Idealmente. Bueno, tirador, patrulla, ah, pero es de patrulla láser. Allí, no es de la facción, digamos, ¿ok? Kylie, estos tampoco, no es de la... Pero Riven con Nasus funciona bien, y con este también, ¿ok? Tienen mascota los tres. Eso le va a dar. Mascotas mueren. Se cura un porcentaje de vida máxima, eso es lo principal que hay que ver. Y no preocuparse si aquí no hay que... No se gastó esto. Ahora no puedo hacer nada, más que darle la armadura que le prometí a la Riven. Que se lo voy a poner ahora. Es esta, ¿no? Sí. Porque lo que me pasa es que no puedo reconocer a los campeones a veces, pero bueno. ¡No! Me equivoqué y se lo puse a este, no pasa nada. Ese va a tener armadura ahora. El ideal sería ponerse a la Riven, ¿no? Pero lo voy a poner un poquito más adelante a ese y ya está. Ja, ja, qué error. No pasa nada. Igual puede tener, ¿eh? Pero yo creo que bufar solo al que va a estar pegando ahí, normalmente se bufa, ¿no? Este bufó. ¿Qué le hizo? Le hizo ya un objeto. No sé si lo compró, si lo consiguió, si fue por el objeto, si corrió más rápido. Tenemos 18. Y no tenemos nada acá, no nos dieron nada. Así que bueno, una Ashe, uno de estos. Es nivel 4, así que vamos a tener que comprar algo. Panteón, tiene equipo, escudo o mascota, pero utilizamos. ¿Y tirar? Puedo tirar y comprar uno de tres. Por ejemplo. Bueno, puedo comprar el Nasus para hacer este... ¿Eh? Para hacer y quedarme con 15. Y pongo doble Nasus. Este que vaya antes, dijimos. La Riven que vaya un poco después. Bueno, no importa. Doble Nasus no se usa, evidentemente, pero... Este tiene dos Renekton y ya tiene un tirador. Tenía que haber conseguido una Ashe o algo, ¿no? Aunque no tenga la... La sinergia tenía que haber conseguido un tirador. Mirá, este todo el daño que está ejerciendo. Eso fue un error. A ver, pues, todo el Nasus. Ya que estábamos nivel 4, pero bueno. Aquí de 15 va a ser mi piso. Digamos, aunque pierda esta. De 15 no voy a bajar. Vamos a decir. Porque si me está dando a ver por 15, teniendo 15, gano. Vamos a ver cuánto gano. A no ser que estén duros problemas en aprietos, no lo voy a... Vamos a ver si podemos conseguir algo. Hay un tirador acá o algo. Aquí hay un Nasus. Que este... Lo voy a agarrar, ¿sabes por qué? Porque no sé si voy a poder llegar al tirador, aunque el draft vaya a nosotros. No veo un tirador aquí. Esto que es una fiebre. Y esto es un triple Nasus que ya tenemos ahora uno que va a ser nivel 2. Tiene más habilidades. Tendremos que conseguir... Bueno, el otro de esos no sé quién es. Ese... No conozco los campeones y no sé quién es el otro que tiene mascota. Pero podremos ver aquí, ¿no? Una Riven. Le voy a comprar. Jinx tiene escuadrón. Jinx. Jinx es una muy buena tiradora. Para nuestro equipo. Claro, no va el Nasus. Ahí está. Tenemos 3 de escuadrón y mascota, aparte. Bueno, vamos a ponerle a la Riven, entonces. Que no se confunda aquí Riven. La armadura. Y esos, no sé si ponerlos... Kyle, Rammus no voy a comprar. Tenemos 17. Voy a tirar un update. Poppy, Gunplank. Kyle. Lucian. Esto no me sirve, ¿ok? Pero bueno, tiene armadura ahí esos dos. La Riven, mira cómo se cura con el... Impresionante. Lo que aguantó ahí. Y ese tiene una Lux ahí atrás. No tengo resistencia mágica. Que le podría poner. Y voy a chequear resistencia mágica. Con esto se hace la armadura esta. Que le otorga... Al enemigo. Bueno, se lo podría usar, ¿eh? Para no tenerlo aquí. Porque realmente no es bueno usarlo. Esta la ganamos, pero apenas. Y no quiero perder. Porque si entrás en racha de victorias, te da más oro. Aquí. Recibe oro adicional, ¿ok? Y aquí... Recordemos también. Aquí podría gastar máximo dos. Nasus. Estaría bien comprarlo. Voy a 21. No voy a gastar otro. Aquí. Pero le voy a poner la resistencia mágica al amigo. Aquí. Para hacerle esa armadura. Entonces, bueno. Eso. Jugar así. Está bastante bien. A esto los voy a poner un poquitín más atrás. Y a la mía aquí si le saltan o algo. Que eso se usa. No lo sé. Tengo esto. Aquí. No preocuparse aquí. Esto está bastante bien. ¿Ok? Ingreso pasivo más cinco por turno. Interés máximo cinco. Le da más dos. Máximo cinco más dos. Está bien. No hay tanto. No creo que es cada... Claro, cada diez. ¿No? Porque si es veinte le da más dos. Si te quedas por arriba de los veinte, te da más dos. Son siete entonces. O sea, ingreso total posible. Ocho. Entonces, victoria uno. Los hay que ganar. Esta la ganamos lejos. Porque tenemos sinergia. ¿Ok? Hay que tratar de generar... De agarrar otro ahora. Por ejemplo, bromista. Ahí está un eco. ¿No? Y el otro es un... Ah, eh... Lo que pasa es que no sé el nombre de ese. El segundo, por ejemplo. Pero ese es como un gatito. ¿No? Sivir, Yasuo, Lucian. Tenemos treinta ahora. Entonces ahora el ingreso sería de diez. Por interés. Vamos a ir contra esto. Entonces voy a jugar acá a ingreso. No voy a tocar nada. Esto se va a refrescar. Pero entonces ahora sí. Tenemos que conseguir el eco. O... Eso no sé cuál es. Eso no sé cuál es. Acá está el eco de nuevo. El eco es el eco, eh. El eco va ahora de los violetas. Pero... Hay que conseguirlo ahora cuando subamos al nivel cinco. Porque es el quinto. Eco es el de la build, evidentemente. No, a ver. El no saber cuáles son. Bueno, este también lo jugó. Tengo treinta y nueve. Es muchísimo. Vamos ahí. Al nivel. Tengo cinco ahora. Vamos a conseguir el último. O sea, voy a conseguir uno que está roto. No sé. Camplián. Nasus. A ver. No está roto, pero... Lo podemos multiplicar. Draven. Ash. No usamos. Lulu. Yasu Lux. Tenemos 26. Lo voy a bajar por el 25. Para que nos dé estar con el... Bueno, ingreso posible. Dije que no voy a bajar de 15. Lo estoy bajando de 25. Así que... No tengo ítems ahora. Tengo solo esto. Que... Uno solo no voy a poner. Podría ponerle una armadura también arriba. No sé si es medio greedy. Pero tengo tres aquí. Este está usando mirato los que no usa. Para venderlos o lo que sea. No sé si lo está usando así. Nos reventó. ¿Qué nivel es? Nivel 7. Nosotros somos nivel 5. ¿Cómo escaló? Y consiguió varios, eh. Tiene dos unidades más que nosotros. Esto está en Fire. Bueno, cuidado. Obtienes una Nila. Obtienes una Vayne. Y obtienes una Jinx. Cuando la colocas, tu equipo obtiene... No, no, no. La Vayne. La Vayne. Go. Eso es todo. Ahora recién así me la dieron. Ok. Ok, duelista y escudo. Boom. ¿No se puede? Ah, porque hay otra... Hay otra... Yo estoy tan metida. ¿Qué hizo? Ok, vamos a dejarlos así. Vamos a poner los estados así. Tengo 33. Sivir, Lux, Wukong. Vayne no es una buena... No es buena. Pike, Vayne. Yasuo... No. Wukong. Nasus. Triple Nasus. Se hizo ahí. Ahora se lo tengo que pasar a este. O sacar a este y... Venderlo para que salte la armadura. No sé si... Vayne está dentro de la build. ¿Qué va con estos? Así que bueno. Lo voy a aguantar. Aunque por ahora no tenga sinergia. Aparte salió ahí y le dieron un emblema. Ahora sí. ¿Y esto? Filo de la noche. Uh. Vamos a estar cerca de la rión. Y le doy la... Un Renek. No tenemos. Leblanc, Jin. Caminante y... Esto. No lo voy a usar. Estamos nivel 5. Voy a mejorar los míos. Camplank. Ya subo. No. Lee Sin. Vayne. Renek. No. Ash. No. Actualizamos. Me voy a 24. Bueno, tiro uno más. Así voy a 20. 22. Renek. Malphite. Pike. 20. Aquí. Riven. Congelo. Con esto bloqueamos. Para... Para la Riven. Pero me está yendo bastante mal igual. ¿Cuánto? 56. Hay que conseguir algo... Roto. O... Mejorar. Conseguir el eco. Sería espectacular. Le daría... A todos. Hay que navegar, ¿no? Tratando de conseguir el eco. Aquí me lo juego. Ash. Pike. Poppy. Lucian. Cuidado, ¿eh? Puede estar aquí. ¿Dónde está? No lo veo. Aquí no está. ¿Qué más puede ser? De estos que yo sepa. ¿Ese se da toda la vuelta? Para ver si es específico. ¿Va por el Warwick? No. Yo puedo salir, sí. Pero no sé. Me iba a agarrar... Me iba a agarrar este... Le voy a poner la armadura a este, si no voy a perder. Me voy a poner aquí. Le voy a poner este. Esto con esto. Si no, pierdo. Es real, Poppy. Nasus. Sí, tengo otro. Luyan, no. Experiencia para pasar a nivel 6. Podría ser. Tengo 14. Voy a quedar en 10, ¿eh? Panteón. Vaino. Gamplang, Glyssin. Yasuo, Wukong, Panteón. Voy a quedar en 10. Si no, nos genera interés. ¿Cuánto voy a ganar? 8. Es muy poquito la racha del interés. Porque tengo poquito. Hay que tener más. Pero bueno, aquí no me la puedo jugar. Porque si no, sigo perdiendo. Voy a agarrar todo esto. Que son bonos, creo. ¿No agarro? Ah, no. Son de él, creo. O no sé. Es un bonus de él que tiene. Bueno. Le fue bastante bien ahí. Necesito bromista, ¿eh? Necesito un bromista. Es el Echo. Y la otra gatito esa. Pike. Jinx. Tengo Jinx. Compro. Paso. No puedo pasar el 6. 13. Alistar. Buah. Legión. No. Es bromista. Buah. Tengo 11. Aquí. ¿Este quién es? Es real. Chau. Vendido. Tengo 13. Bueno. Jinx triple. Está ahí. Ahora tiene una habilidad nueva. Es nivel 2, ¿no? Tiene una habilidad nueva. Wukong. Poppy. Lee Sin. Es real. Esto tiene armadura. Este tiene daño y armadura. Bueno. Que haga algo. A ver esta. Es nivel bajo igual. Y el Nasus. Dijimos que íbamos a poner este y no lo hice. Soy un noob. Ahí se murió. Ok. Se fue para afuera. Estos se mueren todos. Estoy en 56. Me reventó este. Tiene una muy buena build. Tiene aquí un tirador. Con esto y esto. Así que bueno. Me reventó este. 9. Qué lástima que no me lo dejé en 10. A ver. ¿Lo puedo hacer ahora? 12. A ver si me da multiplicador ahora cuando empiece. Por vender el Nasus nomás. Bueno. Sí. Las Morgana. Pop Illusion. Shin. Pero no tiene espacio. Para ponerlo. No sé que lo cambio por esta. Por la Vayne. Pero es nivel 2. Este es nivel 2. Este es nivel 1. Este es nivel 2. Voy a ir contra estos. Quedé en 16. Que bajarlo en 15 está bien. Hace una diferencia. Tengo 7. Para el próximo. Esto. Bien, bien, bien. Esto lo he necesitado. A ver qué es. Bueno. A ver qué se puede hacer con esto. Y esto también. Cuidado. Eso es bastante importante. Recibir esas cosas. Morgana. Riven. ¿Y esto? Draven. No. Draven. No creo que lo use. Yasuo no lo está usando. Esto. Sivir. No. Vamos a comprar aquí. Ya que tengo tanto. Somos nivel 6. Vamos a tirar. Uh. Velvet. ¿Qué hace? Amenaza. No tengo sinergia. Otro. Kaiser. Malphite. No. Vamos a darle daño a... Bueno. Tenía que darle daño a... Darle daño a la Riven. Ya tiene. Este. Vamos a darle vida. Y a P. A ver qué hace. Le hice un libro. Nada que ver. Nada que ver. Porque ese no tiene años progresivo para hacer eso. Bueno. Riven. Tengo 15. Lo dejo ahí. ¿Qué es? Una Riven nivel 1. ¿Esto qué es? Una Jinx. Está un poco ordenado. Pero bueno. Eh. ¿Y esto? No. No. No es brutal. Me reventó. ¿Qué nivel es esto? Nivel 2. Pero tiene... Claro. Tiene 2 ítems. Tiene 2 ítems. Y está rotísima. Bueno. Cuidado. A ver. Un emblema. Escuadrón y Malia. Un emblema. Me sirve. Y un Silas. Me sirve. Tengo 3 para pasar a 4. No. Es a 5. Pero tengo que elegirlo. Unidades de golpes críticos y no sé qué. No. Lo voy a agarrar. El emblema. Necesito, eh. El escuadrón. Necesito pasar. Escuadrón. Silas. A ver. ¿Qué es esto? Uy, Lee Sin. ¿Qué es esto? Sí, está acá. Ahí está. 5 de escuadrón tenemos ahora. Este servía para eso. No lo había visto. Bane. Sí. Renekton. Lee Sin. Dios. 14. Uno más. Dejamos ahí. Silas. Bueno, bueno, bueno. Entró, eh. Entró con el triple. Entró con el triple. Tenemos esto. ¿Y esto qué es esto? El emblema, no. Nunca lo usé. ¿Y a qué se lo abro? Lo pongo en la tienda. No, no lo usé. Igual lo que pasa es que ahora tenemos 35 de año de ataque y 35 de poder de habilidad. Igual nos gana. Porque este está rotísimo, pero no sé si nos va a pegar 35. Espero que no. Uf. ¿Cuánto? 23. Bueno. No abrí esto. Un nube total. A ver. Boom. ¿Cómo se hace? Se lo oye a uno. Se lo oye al Nasus. ¿Qué hago? No sé cómo usarlo. Ja, ja. El portador. Tiene un rasgo. Ah, ya tiene. Ah, porque es otro. Bueno, que lo tenga alguien que no hace salir. ¿La vain? No, uno que no lo tenga. Qué tonto. A ver, es esta. Que no lo tiene. No sé cuál es el que no lo tiene. Este. Qué tonto. Igual no iba a mejorar nada, ¿no? Ah, bueno, esto. El daño. ¿A quién se lo iba a dar? ¿A la vain? Sí. No sé qué tanto daño físico le van a hacer. Tengo seis. Necesito uno más. El escuadrón. Lo que pasa es que no me da el tiempo para pensarlo tan rápido que va. Dieciocho. Voy a tirar uno. Escuadrón. Resistencia. No. Bueno, me ganaron. Cuidado. Quince. Estos no tienen. Aurelion tiene sola amenaza. Hay que generar esta sinergia. ¿Esto qué es? Un Mordekaiser. No veo nada que me pueda interesar. Al Mordekaiser. Ese no sé qué tiene, pero lo voy a agarrar para trolear nomás. No tengo sinergia con eso, me parece. No sé ni qué tiene, ni lo vi. Pero bueno, para acá alguien no lo tengo. Lo voy a plantar ahí. Escuadrón. ¿Cuál es el otro? Ah, es una... No sé qué es eso. Es un Garen. Es un Garen. Hay que decir un Garen. No sé cómo lo consigo. Veinticuatro tiros. NAR, Blitzker, no sé qué. Pyke, Lee Sin, no. No tengo. Voy a perder, eh. Cuidado que esos van en mucha racha. Lee Sin no me sirve. Bueno, Nasus. Ahí está. Por lo menos tiene una tremenda habilidad ahora. No sé qué hará. Pero tiene ahí. Pega con la Q. Shen, Bex. Capaz que pierdo, eh. Me mueve hasta el loro porque capaz que pierdo. Shen no me sirve. Lulu, no. Bueno, quedo ahí. No, quedo en... Con cinco. Es que no me sirve nada esto. ¿Y este qué hace? Ah, este patrulla láser. Nada que ver. Que está rotísimo, pero bueno. Bueno, Lee Sin. Patrulla láser. Vine, lo quedo. Jinx. Por lo menos nos perdimos. Necesito... Tengo seis. Necesito una más. O mascota, ¿no? ¿Esa es una Lulu? No, la última. No, no sé. Es el Echo. El Echo es el que tenemos que conseguir uno que le dé a todo. Le dé todo eso. Vamos a tirar aquí la Jinx. Bueno, me traigo una. Atrox. Jinx. Pero... Tengo que juntar otra. Esta es nivel 2, ¿no? Sí, el otro también. Está bien. Tengo que conseguir otra más de esas. Samira, no. No. Me perdió uno. El escuadrón de Animalia. Me perdió uno del escuadrón. Acá está. No, es Jinx. Tiro una más. Igual no tengo nada. Y probablemente pierde. Y aquí tengo otra Jinx. Pero no estoy con el tiempo. A ver. Bueno. No, no voy a bloquear. Necesito conseguir... Hay un 5% de probabilidad de tirar... Al Garen. O al Echo. O sea que... ¿No? Y bueno. Casi nada. Perdimos, ¿no? Tenemos muy poca vida. 15. ¿Cuánto? Casi. 5. Ok. Estos van a ser casi últimos. Vamos contra este. Diego tiene legión. Este tiene caminante. Equipo. No. Bueno. La Riven. Me tiro por la Riven. Ok. Boom. Esa es nivel... Nivel 2. Nah. Lamentable. Bueno. Esto. Tiro 1. Sí. Camille, Bex, Gunplan, Galistar. Velvet, Twisted Fate. Tiene equipo. Escuadrón. Tiene la Jinx. Que tengo uno acá. No me sirve. Veamos esto. Esto tiene que cambiar las cosas, si no. Vamos a ver esto que tiene. ¿Abro esto ya? Sí. Vamos a agarrar este... Esto. No sé. Quién se lo voy a dar, pero bueno. Silenx. Es este, ¿no? Es de 1. Bye. No estoy usando. Sibir Draven, no. Poppy, Jesús, LeBlanc. Jinx. No. Vamos a... Bueno. Por 5. ¿Qué hice? Duplicar campeón. No, no te puedo creer. No lo hice. Igual perdí, perdí. Pero eso está rotísimo. Hoy no lo hice. Podría tener... Por ejemplo... La Jinx. Voy a duplicar esta Jinx para tener esto, ¿no? Pierdo. Ok. Estos tienen todos... Warwick nivel 3. No, nivel 2 con 2 objetos. El mío está roto también, pero no matamos a nadie. O sea, no... No, hay menos contra... Menos 5. Lamentable. Bueno. A ver. Quedamos sextos de nuevo. No sube, ¿eh? Pero de a poco. Bueno, ahora hubo más sinergia. Entonces, mejor. Faltó solo uno. Y cuidar un poco la economía. Pero estuvo bastante bien. El panor.